A final de agosto hemos atendido casi a 800 profesionales del ámbito de la salud, habiendo hecho prácticamente, en concreto, 2.690 intervenciones, casi 2.700 intervenciones. De estos casi 800 usuarios, un 69,7% les hemos dado, entre comillas, el alta, después de haber hecho una media de cuatro intervenciones en cada uno de los casos. El 85% de los usuarios del TAP, del Teleapoyo Psicológico, son mujeres. La media de edad son 43,3 años. ¿Por qué 85% son mujeres? Dos comentarios. Seguramente obvios para la mayoría de vosotros. En primer lugar, la mayoría de las profesiones de ayuda, de las profesiones del ámbito de la salud, están ocupadas, por decirlo así, por mujeres. Dos datos, 80% de estudiantes de medicina son mujeres, 60% de la colegiación de los colegios de médicos de Cataluña son mujeres, y la segunda consideración, y es que sabíamos antes de la pandemia, y ahora se constata que las mujeres profesionales de la salud piden antes y con menos problemas ayuda cuando tienen la necesidad de ser apoyadas. Este es un dato que sabíamos y que se confirma en estos momentos. Lógicamente, en la medida que podemos o se puede intervenir antes, el pronóstico siempre es mucho mejor que cuando se trata de una intervención más tarde. Hemos atendido un 34% de médicos y luego hemos atendido un 46% de enfermeras y también auxiliares de enfermería. 47% trabajan en hospitales y 21% en áreas básicas de salud y un 10% en residencias de mayores y en centros sociosanitarios.